En los productos de primera necesidad existen 44 marcas que están en manos del Estado. Son 44 que están en manos del Estado. Entonces de los que están ya tipificados por el ejecutivo como productos pertenecientes a la cesta básica, ¿no? De primera necesidad. Estamos hablando solamente de cesta básica, no nos estamos metiendo con los otros problemas de importaciones que hay. O sea, aquí estamos hablando de todo sea aceite, tú tienes aceite de diana, tienes aceite de casa, en arroz tienes marcas casa, tienes Venezuela socialista, agua mineral tienes montaña alta, fuerza armada bolivariana, en pasta tienes casa, tienes Robin Hood, mayonesa diana, salsa de tomate de los Andes, Venezuela socialista, leche en polvo de los Andes, casa, ella, perijanera, jugo de los Andes, café, el café, fama de América, Venezuela, Madrid, el Peñón y aroma están en manos del Estado. Están en manos del Estado. Eso ya no es de la empresa privada. ¿Por qué no se consigue? Harina de trigo, Robin Hood, también es una marca del Estado. En la harina precocida, en la harina precocida de maíz, tenemos Juana, Casa de Maza, Rica Maza, Doña Rosa, Aro, Venezuela, socialista, todas esas son marcas. ¿Por qué no conseguimos más harina Juana? O sea, ¿por qué no la conseguimos? O sea, ¿lo están acaparando? ¿Es una empresa privada la que no la está produciendo? No, es el Estado que le toca producir y no la produce. En margarina la estancia, líder, helados copelia, condimentos de la comadre, pollos el alba, quesos lácteos el alba y familia, atún mister tuna, pepitonas la gaviota, sardinas la gaviota, yogur los andes, granos empaquetados venezuela socialista, en gelatina los andes, azúcar casa, en fin. O sea, son 44 productos que nosotros en los anaqueles no se consiguen. Y te estoy hablando, no en los anaqueles del norte, no se consigue en Pedeván, no se consigue en el Bicentenario, no se consigue en Mercado. Si ese porcentaje...